Hola, hola. Hoy amanecí con ganas de pintar este colibrí que me encargaron hace días y les voy a mostrar cómo lo hice. Bueno, estas son las acuarelas que compré. Estoy uniendo unas marcas de acuarelas, una buena y una más o menos. Este es el colibrí. Predomina el color azul cielo, como pueden ver. También hice unas flores rosadas donde el colibrí está comiendo de él. Y debajo de las flores hice un tallito que es donde están sostenidas las flores. Bueno, la verdad, he pintado varios colibrís. Este creo que me quedó muy bonito. Estoy haciendo con un mini, mini pincel las plumitas, las rayitas que traen las características del colibrí. Y le estoy dando como un poco de contorno para que se vea mejor la acuarela, creo yo. En la parte de abajo del colibrí es un poco negrita. Esas dos cositas rosadas que ustedes ven ahí son las patitas. Ahorita les voy a hacer las garritas, las uñas del colibrí. Y también unas plumitas que tiene como debajo de espelucadas que estoy tratando de hacerlas con el pincel delgado. Lo que hice fue como pintar primero el fondo del colibrí con tonalidades azules y verdes. Como ven, tiene varios tonos entre claros y oscuros. Y luego de que seque mi colibrí, luego le voy a pasar otra capa también. Y voy a tratar de hacerle... Aquí le voy a tratar de hacer las uñas. Voy a hacer como el sombreado, el primer sombreado para que me quede más oscuro la parte de las paticas del colibrí. Creo que lo más difícil de hacer esta ave fue su cola larga, por lo que se tiene que hacer como en tipo sombra. No específica, no tan literal las alas, sino más como en sombra. Y ya saben que la acuarela se maneja un poco diferente a lo que es el acrílico o el pastel. Bueno, el pastel no tanto, al óleo más que todo. Y al acrílico y también al gouache, algo así se pronuncia. Que se ven los colores más vivos ya en el lienzo. La acuarela tiende a ser un poco más suave cuando uno ya lo plasma con el agua en el papel. Tiene que ser un papel grueso o si no, este se te va a pandear, se va a hacer como ondas. Bueno, aquí lo sí. En esta parte creo que le eché mucha agua al pincel. Se me regó, como que se esplayó en la parte de la trompa del colibrí. Bueno, ahí traté como de arreglarlo. Bueno, juzguen ustedes cómo me quedó este pequeñín. Ya lo voy a terminar acá. Le estoy haciendo como unas plumas verdes también para darle como más realismo al colibrí. Hay personas que solamente hacen con la acuarela. Juegan mucho con el agua y plasman simplemente como que pintan primero con el agua y después le colocan la acuarela. Esto también es una técnica que se hace mucho. A mí me gusta, pero la verdad no la hago tanto. Bueno, así me quedo. Gracias por ver el video. Chao, chao.